Dios permite que las cosas buenas pasen en gran manera. Justamente un año comenzó esta travesía, un recorrido lleno de sueños, metas e ilusiones. Pero entendí que nada de eso era posible sin agregarle lo más importante, disciplina, esfuerzo y dedicación. Representar mi ciudad a nivel nacional más que un reto fue un orgullo. Y no había mayor satisfacción cuando salía de mis labios culta, olímpica y carnavalesca Ciudad de la Vega. Esa pasión fue la que me llevó a ser Mister Hemisferio República Dominicana. Nada hubiese sido posible sin la ayuda idónea de tantas personas maravillosas. En primer lugar a Dios, quien fue mi guía en cada paso. Mi familia con todo su apoyo incondicional, especialmente mi madrina, a quien tanto amo. La plataforma Queen of the Continents República Dominicana y su director Wellington Tejeda. Gracias por brindarme la oportunidad de pertenecer a esta gran familia y de crecer junto a ella. Siendo así hoy en día, director de la Vega Queen of the Continents. Zuleik Ibrito, quien me enseñó mis primeros pasos en este mundo de modelo. Y a perseverar por lo que amamos. Mis compañeros y amigos que hice dentro de la organización. Gracias por brindarme su apoyo. Chicos, Mami María, los quiero. Me siento más que satisfecho con tanto amor y cariño recibido. Solo me resta decir a mi sucesor que aproveche esta gran oportunidad. Y que recuerde que un título no hace a un Mister. El Mister hace el título. Voy por más. Se despide Luis Santelíces. Mister Hemisferio, República Dominicana 2018.